Que profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor ante mi soledad en el atardecer tu lejano recuerdo me viene a buscar que callada quietud, que tristeza sin fin que distinta Venecia si me faltas tú una góndora va cobijando un amor el que yo te entregué dime tú dónde está qué tristeza hay en ti no pareces igual eres otra Venecia más fría y más gris el sereno ganará